En un mundo lleno de magia y color Fernando sueña sin ningún temor Con una sonrisa que ilumina la mañana Y un corazón que canta libre de toda trama Hoy celebramos a ti, Fernando Con risas y abrazos que volarán alto Que cada deseo que soples en tu vela Se convierta en realidad, historia tan bella Feliz cumpleaños Fernando, que tu día sea genial Feliz cumpleaños Fernando, en tu viaje celestial Con cada feliz cumpleaños, nuestro cariño te enviamos Feliz cumpleaños Fernando, en tu día es de ser